5 de agosto de 2021, don Lionel Andrés Messi y Cuchitini se va del Barcelona. Bueno, no sé ni cómo empezar el vídeo, la verdad. Básicamente es que no tengo palabras. Nada, se ha ido Messi del Barcelona, cosas que yo creo que no se esperaba nadie a día de hoy, a día 5 de agosto de 2021. Acabo de ser oficial ahora mismo, os pondré por aquí una imagen. Sinceramente es que estoy sin palabras y lo único que he pensado, lo primero que he pensado es que las palabras me saldrían, no sé, grabando un vídeo o algo corto para YouTube y explicando la situación, sinceramente no, pero tampoco soy muy bien que decir, es que no, no tengo palabras, no tengo palabras. Nada, en plan, lo de Messi ha sido, yo no he visto, no he visto, en plan, una cosa igual. Estaba todo cerrado, según dicen, y esta tarde ha salido una noticia de marca que, bueno, que vais a estar viendo por aquí. Y me lo voy a dejar aquí en el micro porque es que no sé ni lo que hago. Lo he quitado porque digo, a lo mejor suena el puto ventilado mucho o algo del PC. Lo dejo ahí. Que, nada, ha salido, pondré por aquí la esto, que es por donde más espacio hay, os pondré eso, os publicó marca una noticia de que se había parado la renovación, de que las negociaciones habían como parado y, no sé, y claro, yo de primera viendo eso, viniendo de marca un periódico que es, en plan, afín al Real Madrid, pues yo al principio no me lo creía, además Fabricio Romano, que es el que yo más sigo con respecto a los fichajes y tal y renovaciones, no hablaba, no decía nada, pero claro, luego, a raíz de que lo ha publicado marca, ha ido tomando parte en diarios por, en mundo deportivo, vamos, lo vais a estar viendo ahora, aquí en pantalla. Y, nada, que es que ahora mismo el Barcelona, vais a estar viendo ahora mismo aquí el comunicado, ha publicado que, nada, que el Barcelona no, el Barcelona y Messi se pararon en sus caminos, que Messi no sigue en el Barça y, nada, comunicado corto para despedir a Messi, porque sinceramente están aquí, tengo el móvil aquí petado ahora, comunicado corto para despedir a Messi, no sé cómo lo despedirán, supongo que tendrán que montar algo en el Camp Nou, en el Gamper, Messi no va a estar en el Gamper, es que no me lo creo, es que no me lo creo, es que la renovación estaba, querían anunciarla antes del Gamper, el Gamper es este domingo, no me lo creo, tío, no me lo creo, que Messi no esté en el partido contra la Juve, en ese partido contra la Juve. No sé, no sé, no sé, no sé, sinceramente estoy en shock ahora mismo, de decir sinceramente que se me han saltado las lágrimas antes y, nada, solo quería dar mi opinión, en plan es que en mi cabeza no sé cómo de la noche a la mañana se ha podido joder todo, porque es que ayer por la noche aquí en España estaba viajando el padre de Messi, el representante de Messi, que es el padre, Jorge Messi, a Barcelona para cerrar el putísimo acuerdo. Y hoy en una supuesta comida, según informan, se ha roto todo, en plan, ¿qué cojones ha pasado, tío, para que se rompa todo? Dime qué cojones ha pasado. No lo entiendo. Bueno, según dicen, lo que ha pasado es que, lo voy a poner aquí también, es que el Barcelona estaba por fichar al central Cristian Romero, el central argentino, que ha ganado también la Copa América con Messi, y nada, el Tottenham ha estado más rápido y lo va a cerrar antes, y eso sí, uno de los puntos de inflexión. Luego, otro de los puntos de inflexión, bueno, pues es que el salario de Messi y la liga, con las condiciones del fair play y demás, pues no... en plan, ya está, no... Eso es lo que ponen el Barça en el comunicado, pero es que me duele creer que Messi no vaya a llevar la camiseta esa púrpura, porque es que Messi no ha estado en pretemporada, por tanto no la va a llevar. Y nada, sinceramente no le encuentro ninguna explicación, y nada, lo único que me queda de decir es que pierde el Barça, está todo el mundo de acuerdo en que pierde el Barcelona, el Barcelona como entidad, como institución, como club, pierde muchísimo, yo sinceramente no sé qué será de este año, la predicción, bueno, está programada que se suba una predicción a YouTube, no sé, en los próximos días, porque este vídeo lo vais a estar viendo hoy, he subido hoy un short y este vídeo, y bueno, no voy a revelar nada, pero mi predicción con respecto a esto que ha pasado hoy, pues obviamente cambia, en fin. Y nada, ya digo, pierde el Barça como club, como institución, va a perder, bueno, pues el año pasado, Messi hizo 30 goles en liga, pues esos 30 goles ya no los meterá, no sé si los va a meter Depay, no sé si los va a meter Griezmann, no sé si los va a meter Agüero, no sé si los va a meter Ansu Fati, no tengo ni idea, no sé cómo queda el Barça ahora mismo, ahora, en plan, no sé cómo queda el Barça a día de hoy, con la salida de Messi, no sé si es mejor, en plan, no sé si era mejor que, bueno, yo lo tenía claro, yo tenía claro de que Messi debería seguir en el Barça, renovarlo, y seguir disfrutando, el Barcelona de su fútbol y de sus goles, y no sé, en los culés estaba la duda de que no sé si es mejor renovarlo, dejarlo que se vaya por el salario, es que Messi yo creo que tiene que generar, bueno, lo dijo Laporta, genera dos tercios de los ingresos del Barça, es que no, no, sinceramente yo no sé qué pasa ahora del Barça, es verdad que mucha gente que ya ha visto otros jugadores pasados, por ejemplo, familiares míos, por ejemplo mi padre, me dice, ya pasó Ronaldinho, ya pasó Enric, ya pasó Eto'o, pero es que Ronaldinho, por ejemplo, sí, tal y cual, y si hubiese querido, hubiese sido, pues yo creo que al mismo nivel de Messi, pero es que lo de Messi, es que, no sé, no sé, no sé, sinceramente no sé, y ya digo, pierde el Barça como club, pero también pierde muchísimo la Liga, la Liga yo no sé, ahora el señor Javier Tebas cómo va a vender la Liga a las televisiones, no, no lo sé, qué jugador mediático va a poner, bueno, tal que el Madrid no ficha en papel, en lo que queda de verano, qué jugador mediático pone, no lo sé, sinceramente no lo sé, bueno, no sé tampoco dónde será Messi, los destinos, bueno, pues el City va a fichar a Grilis, a no ser que se cancele y guarden ese dinero para ir a por Messi, no sé si será el PSG con Neymar, ya sería una locura, no sé si será la Juve con Cristiano, Cristiano ya dijo en su tiempo que más adelante, cuando Messi yo creo que fue, no sé si fue en una ceremonia de Balón de Oro o algo, dijo que Cristiano llamaría a Messi y que quería jugar con él en algún equipo, no sé si se dará ahora en la Juve, obviamente no tengo ni puta idea, pero nada, yo como aficionado al Barça, como aficionado al fútbol, triste la verdad, no me esperaba que Messi se acabase yendo, yo pensaba que iba a renovar, y nada, no me quiero alargar más porque no es necesario alargarse más, quería nada, simplemente que supiese mi opinión y que me saliesen las palabras, porque es que básicamente he visto el tuit del Barça y en plan me he quedado como diciendo, oye, en plan es verdad que a medida que he ido viendo lo de que la negociación se había estancado y tal, yo decía, digo, venga, lo arreglan, confiando siempre, pero es que cuando he visto el tuit del Barça he dicho, de verdad que ha pasado, tío, es que no lo entiendo, pero bueno, en fin, ya digo, en fin, pierde el fútbol, pierde el Barça, pierde el fútbol, pierde la Liga, pierde el fútbol, no me voy a cansar de decirlo, no sé si perderá, no sé si perderá Messi, porque a lo mejor se va a otro equipo y no es lo mismo que en el Barça, o a lo mejor se va a otro equipo y triunfa, gana otro sextet de ese equipo por medio de Messi, no lo sé, lo que sí sé es que Messi, yo creo que este año ganará el Balón de Oro, ganó la Copa del Rey, fue Pichichi, ha ganado la Copa América y va a levantar su séptimo Balón de Oro, creo, fuera del Barça. No sé, yo espero que en un futuro vuelva Messi como director deportivo, que fue lo que le dijo a Jordi Évole en la entrevista, me gustaría mucho y nada, no sé tampoco dónde queda Agüero, Agüero que se había venido para, bueno, para estar con su amigo Messi y ahora Messi se va, no sé dónde queda eso también, no tengo ni idea, la verdad, y nada, no me quiero enrollar más. Y nada, esta noche, cuando esté subiendo este vídeo, a lo mejor estoy en directo, o a lo mejor ya no estoy en directo, nada, aferrarme, triste, pero nada, en fin, aferrarme, me agarro a las nuevas secciones que estoy creando por el canal, tanto el podcast como lo de la charla, y nada, pues así que animado, porque básicamente estoy en shock, en fin. Esta es la, no, mentira, iba a decir, esta es la última camiseta con la que me sigo en Champions, pero no, 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 ha sido con la del año pasado, claro. Nada, 5 de agosto de 2021, Don Lionel, Andrés Messi, Cuchitini, se va del Barcelona. Un saludo, hasta luego, chavales. ¡Gracias!